En Capitán Bermúdez cambiamos a la región, pasamos a la región, ayer fue noticia a nivel nacional por un hecho de inseguridad, el asesinato de un joven, de un joven para robarle la moto, 23 años tenía, Isaac Muñoz, Isaac Muñoz, bueno podrán ver ustedes las fotos en internet, un joven, un chico, 23 años, fue asesinado por dos personas que se desplazaban en moto, y está conmocionada la localidad del departamento San Lorenzo, ayer incluso se realizó una manifestación por parte de amigos allegados, donde incluso, bueno, hubo situaciones de disparos de bala de goma, por lo que nos dicen, por parte de la fuerza pública, entiende uno que para contener por allí la situación, está muy complicado el panorama, está muy complicado, en una situación, en una realidad que ya se ha extendido, desde Rosario, a toda la región, evidentemente, y Capitán Bermúdez no es la excepción. Para el caso vamos a hablar con Lucio Adino, que es referente político de la ciudad, ha sido candidato en las últimas elecciones por el Frente Nuevo Bermúdez, pero en este caso queríamos, a ver, preguntarle su parecer sobre lo que está sucediendo en Bermúdez, que por allí ayer no se entendía en detalle. ¿Cómo estás Lucio? Buenos días. Hola, ¿qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Gracias, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó ayer? ¿Cómo está la ciudad? Hemos entrevistado en algún momento a vecinos del lugar que nos mencionaban el avance de, bueno, de estos grupos de venta de drogas, de expendio de estupefacientes, principalmente en los lugares más humildes, principalmente en Barrio Copelo, que es uno de los lugares más humildes. Sí, sí, la verdad que hay un conjunto de situaciones que se vienen profundizando desde hace mucho tiempo. Nosotros vemos que la situación de Rosario se desarrolla y se está expandiendo a todas las ciudades limítrofes. La cuestión es que estos lugares, digamos, nuestras ciudades no tienen los mismos recursos para poder enfrentar esta situación. Y después, el tipo de respuesta. Isaac murió ayer, un chico de 24 años, un joven, producto de un balazo, porque le robaron su moto. Pero fue justamente, vos fijate, un día después de cumplirse 7 años del asesinato de Dani Rivero, aquel caso emblemático también de esta joven de 18 años que fue asesinada en frente de su lugar de trabajo, en un boliche, el boliche Stone. Claro, sí, sí. Trabajaba, no sé si te acordás. Sí, 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 sí. Pero desde ahí hasta acá, digamos, son interminables los casos que se han ido sucediendo, digamos. Esto se va reproduciendo y no hay respuesta. Nosotros claramente hay que trabajar en el marco del delito, del complejo, en el marco del trabajo con los recursos de seguridad, pero también hay que trabajar al interior de los barrios para ofrecerle a los pibes algún otro tipo de salida, tanto laboral, de capacitación, en materia de educación, de cultura. Creo que hay que hacer un trabajo fuerte en esa estructura. Hay una demanda muy importante que viene creciendo. Hay un abandono. Y cuando el Estado abandona los territorios, lo que crece, como vos decís, son estas bandas relacionadas al narcotráfico, a la narcocriminalidad, que vienen avanzando en distintos sectores de la ciudad. Uno de ellos es donde lo matan a Nahuel, a Isaac. ¿Esto en qué lugar de la ciudad fue, digamos? ¿En qué zona? Esto es en la zona norte, al límite con Frailu y Beltrán. Claro. Ya ahí tuvimos algunos casos, no hace mucho tiempo, digamos, que se van repitiendo. Muchos no con este final trágico, pero sí con disparos, y que también, bueno, incluye a jóvenes de nuestra ciudad, o como también de la ciudad de Beltrán, en enfrentamientos que se han llevado adelante ahí. Y bueno, todo pasa, parece que todo se olvida, hasta que, bueno, que tenemos que volver a vivir una situación tan dramática como la que se vivió ayer. Lo que llama la atención, lo que genera profunda consternación, es como lo que sucedió con Joaquín Pérez en Rosario, que bueno, uno lamentablemente, a ver, no está bien ninguna muerte, desde ya, pero uno lamentablemente ha internalizado, ha naturalizado que entre las bandas se disputan territorios, se balean, entonces uno cuando hay un muerto de alguien que participaba o estaba relacionado con la banda, dice, bueno, era de ellos, murió en su ley, lamentablemente, digo, ¿no?, porque tenemos que asumir esa realidad como parte del paisaje. Ahora, el tema, lo estoy investigando justamente la justicia, pero el hecho, pero entiendo que no hay ninguna relación de este muchacho con el delito, fue un robo que terminó en muerte, digamos, eso es lo que genera profunda consternación a la familia de trabajadores. Claramente, claramente, en los barrios, la sangre derramada son de los pibes, fundamentalmente de los pibes de familia trabajadora, y como vos decís, se va naturalizando una situación que no debe ser así. Nosotros venimos hace tiempo manifestándonos con vecinos, frente a la comisaría, exigiendo que, bueno, que dejen de estar cuidando ciertas quintitas y que realmente se desarrolle algún tipo de plan de seguridad, donde, por supuesto, estén vinculadas las instituciones de la ciudad, donde estén vinculados los distintos sectores vecinales para poder realmente controlar... ¿Qué quintas, qué quintas, qué quintas? ¿Qué quintas? No, bueno... ¿Qué quintas? 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 Nosotros acá tenemos grandes... No es solamente la venta de drogas, sino que es el negocio también del juego clandestino y otros negocios, porque la moto esa también era parte de un negocio de autopartes, evidentemente, como otros robos que se generan, como por ejemplo el cobre... O sea, eso iba después a un desarmadero, a un desbasadero. Exactamente, exactamente. Y evidentemente la policía está al tanto de dónde están ubicados este tipo de cosas, porque permanentemente los vecinos también denuncian, che, acá, mirá, acá se está... digamos, está moviendo, observando que hay mucho movimiento, que vienen trayendo cosas, que... o compra y venta de determinados productos robados, o... Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuál es la comisaría? La venta de drogas, hay que decir... Sí. Lo que digo es que, evidentemente, la policía tiene un discurso donde dice no tenemos recursos, digamos, hablando de que, bueno, tenemos, por ejemplo, la policía de Capitán Bermúdez tiene... Hay un comando, está la policía segunda, que corresponde a la unidad 17. Esa es la comisaría la que fueron a manifestarse a los vecinos. Exactamente. Esa es la comisaría segunda y después hay un comando que esté ubicado en la zona oeste de la ciudad. Son los dos recursos. Y entre ellos dos pueden, digamos, a salir a patrullar diariamente tres vehículos. Tres vehículos y ahora creo que incorporaron dos motos que también han tenido problemas técnicos. Y, bueno, la verdad que eso encima, si lo utilizan solamente para... Algunos para tareas administrativas... Claro, sí, no te queda personal. No te queda personal. No hay posibilidades de desarrollar ningún tipo de estrategia, quiero decir... De seguridad. Ahora, ¿qué dice Daniel Chinalli al respecto? Intendente, alcalde de la ciudad, que viene desde hace varios mandatos al frente de los destinos de la misma. ¿Qué es lo que dice? Digamos, ¿qué respuesta da? No, la verdad que ninguna. En este caso viene totalmente ausente. Digamos, es un intendente... Vive en Rosario, nos comentan... Vive en Rosario, en una zona VIP de Rosario, que es por la zona de Oroño y Salta, por ahí. Sí, nos comentaban vecinos eso, que vive en Rosario. Qué loco eso, ¿no? Que el intendente de una ciudad viva en otra ciudad. Bueno, para nosotros también es... Alguno no le da importancia, pero nosotros le damos importancia, porque es como si el gobernador de la provincia de Santa Fe vivía en Entre Ríos. Claro. O el presidente vivía en Uruguay, digamos. El intendente de la ciudad de Bermude tiene que vivir en la ciudad de Bermude al lado de los problemas y los dramas de los vecinos. No, porque además perdés... Y así son sus políticas. Perdés realidad, perdés contacto, porque no vivís, no experimentás en carne propia lo que vive el vecino de a pie, digamos. Entonces es como que... Vivís en otra realidad, vas... Claro, ¿por qué te vas a vivir a Rosario? Porque no sos capaz de crear el ambiente... Porque no te bancás lo que pasa en Bermude. Claro. Porque los vecinos no tenemos que bancar cuando vos tomás las decisiones. Digamos, él tendría que ser el primero en estar en un lugar donde él toma decisiones políticas permanentemente, digamos, por omisión o por otro motivo, pero tiene que estar presente. Y nosotros lo que se ve claramente, y ayer se vio reflejado en la marcha que se hizo en esta marcha multitudinaria, donde, bueno, se vieron reflejado que las políticas que él viene llevando adelante son totalmente erróneas y que la gente observa, tanto al Ejecutivo como al Consejo, totalmente alejado de la realidad de lo que pasa. Viven en otra dimensión, pareciera. Digamos, también trayéndolo a esta cuestión de que viven en otro lugar, digamos, totalmente distinto a lo que pasa en los barrios de nuestra ciudad. Y ahora ha salido a recorrer, a hacer un poco de campaña para ver si, digamos, recorriendo los barrios, donde también los vecinos se le paran enfrente y le dicen lo que está sucediendo, digamos. Sí, sí. Pero, digamos, durante todo el año... Sí, durante todo el año no. No estaba presente. ¿El delito de Bermúdez es de Rosario, que se corre hacia Bermúdez, es de, digamos, más al norte? ¿De dónde es el que viene el delito para Bermúdez? ¿No? Para situarnos en tiempo y espacio, digamos. No, hay un corrimiento de algunas bandas que operan en Rosario que vienen a trabajar acá. Y después, por supuesto, nosotros lo que notamos es que el 80% del delito corriente, que es el robo de celulares, robo de bicicleta, robo de medidores de agua, robo de picaporte, robo de cable, está asociado fundamentalmente a muchas personas que tienen un consumo problemático y roban cualquier cosa para comprar, para seguir consumiendo algún tipo de sustancia. Entonces, el delito, el principal, me parece, o la cuestión de las causas que hay que atacar tiene que ver con eso. Digamos, ningún tipo de pacto con los que hacen el negocio de la venta de droga en nuestra ciudad. Digamos, nosotros sabemos que muchas veces esos lugares funcionan porque hay una convivencia entre algunos sectores policiales y algunos sectores políticos también y de gobierno. Entonces, ahí hay que hacer un corte, hay que trabajar fuertemente en una campaña de fusión. Nosotros vemos hace muchísimo que nos hacen campañas de fusión alrededor del daño que produce el consumo de este tipo de drogas. Digamos, hay que hacer un trabajo muy fuerte. Hay que trabajar también en la cuestión sanitaria para que el que tiene un consumo problemático pueda ir a hacerse algún tipo de atención para poder salir de ese problema. Vemos madres, nosotros nos encontramos permanentemente con madres y jóvenes que no saben dónde recurrir, digamos, porque no existen esos lugares donde puedan realmente dar un tratamiento. y después me parece que hay que inundar los barrios tratando de acercarle deporte, tratar de acercarle actividades culturales, capacitación, trabajo. Esas me parece que son las cuestiones de fondo. Sí, lo estructural, como siempre se dice habitualmente. Gracias por el contacto, Lucio, en esta mañana. Gracias por darnos un panorama sobre una ciudad que es cercana a Rosario, pero uno no conoce en detalle. Gracias. Gracias a vos. Adiós.